Es interesante conocer cómo poco a poco los derechos de las personas con discapacidad se van respetando, ya que como mexicanos todos tenemos el derecho de votar y ser votado. En lo local se tiene ya esa apertura al tener integrada en la planilla a la alcaldía regidores con discapacidad. En este caso hablaremos de Daniela Valenzuela Hernández, una joven sorda, profesionista, que forma parte de este proceso electoral. Hemos logrado mucho con esto de la inclusión porque al principio estábamos que será verdad esto de que vaya a participar en la política de esta niña. Y pues mira, ahorita andamos muy contentos porque vemos que hay más inclusión. Las acciones afirmativas poco a poco toman más relevancia en los procesos electorales. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, en el proceso 2017-2018 se contendió por 18.299 cargos, de los cuales 629 fueron federales y 17.670 locales. Según la información entregada por parte de los partidos, se registraron 61 candidatas y candidatos con discapacidad. De ganar la planilla de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Daniela sería la primera regidora propietaria con discapacidad en el cabildo. Así como están abriendo oportunidades a los muchachos, ojalá que así continúen, que así haya más oportunidades para ellos porque ellos son capaces de hacer todo menos de escuchar. Hoy en día Gustavo Moreno es edil en funciones tras la licencia solicitada de Francisco Bojorquez. De acuerdo a Teresa Hernández, quien además por 17 años ha buscado mejorar la calidad de vida de las personas sordas en Nogales, esto es un gran avance en la integración de las personas con discapacidad. Que le va a abrir puertas a otras personas, a otros jóvenes, que a lo mejor ellos piensan que no pueden ser alguien y menos participar en el gobierno. Y siento que va a abrir puertas también ella. Daniela tiene una intérprete que la apoya en esta campaña, donde socializa el proyecto de integración en la localidad de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Cabe señalar que su suplente es Teresita de Jesús Cota, una mujer con discapacidad visual que también es una gran luchadora social. Claudia Gómez, Meganoticias.